Bueno, pues en este vídeo vamos a resolver la ecuación diferencial logística, justo esta que tenemos aquí. Ahora bien, si recuerdas ya habíamos encontrado algunas soluciones constantes en los vídeos pasados y bueno, esto solamente es un pequeño repaso de lo que vimos hace algunos vídeos. Si yo aquí tengo a mis dos ejes, este va a ser uno de ellos, este va a ser otro de ellos y bueno, voy a decir que este es el eje del tiempo, ok, este es mi eje del tiempo, mientras que este es mi eje de la población, ok, nosotros habíamos encontrado que cuando tenemos la solución n de t igual a 0 y déjame cambiar de color y voy a poner este color, cuando tenemos n igual a 0, bueno pues date cuenta que esta parte se anula y entonces todo esto se hace 0, dicho de otra manera entonces nuestra tasa de cambio va a ser 0, porque todo esto se va a anular, es decir, cuando nuestra población es 0, pues no tenemos a nadie que se reproduzca y esta ecuación diferencial va a ser consistente con ello, solamente nos vamos a mantener aquí en el valor de 0 y está de lujo que nuestra tasa de cambio sea 0, se mantiene constante en 0 todo el tiempo y bueno, estamos hablando que aquí n de t... n de t es exactamente igual a 0, lo cual es una solución constante, aquí tenemos que la población nunca cambia, ni crece, ni nada interesante. Ahora, por otra parte habíamos hablado de otra población constante, la cual era solución de esta ecuación diferencial, ¿qué pasa si nosotros hacemos a n de t igual a k? Bueno, si n de t es igual al valor máximo que puede alcanzar la población que es k, entonces date cuenta que pasa lo siguiente, k entre k es 1, 1 menos 1 es 0 y entonces toda esta ecuación diferencial se va a reducir a 0 o dicho de otra manera, la tasa de cambio de nuevo es 0, que eso quiere decir que cuando nosotros llegamos al valor de la población máxima que es k, este valor de aquí, entonces tenemos otra solución constante porque en este caso nuestra población tampoco cambia, se mantiene siendo la misma y esto es porque nuestra tasa de cambio se mantiene en 0, así que aquí tenemos otra solución constante, n de t, n de t igual a k, igual a k, esta de aquí, donde empezamos con nuestra población máxima y bueno, ahí nos mantenemos. Ahora bien, seguramente algo muy interesante va a pasar si nos tomamos una condición inicial a por aquí, la cual voy a llamar n subíndice 0, es decir, n de 0, cuando el tiempo t vale 0 y bueno, vamos a tomarnos esta condición inicial más cerca del 0 que de esta población máxima que podamos alcanzar, porque si tomamos esta n subíndice 0, muy pero muy cerca de 0, entonces date cuenta que esto va a ser muy pequeño y entonces todo esto va a ser cercano a 1 y todo esto quiere decir que la tasa de cambio es muy cercana a un valor proporcional de n. Y entonces esto se va a ver más o menos así, cuando nosotros vamos creciendo, nuestro valor de n, nuestra tasa de cambio va a ir creciendo y ahora entre más nos vayamos acercando a este valor de k, bueno pues date cuenta que esto valdría 1, cercano a 1 y esto entonces valdría cercano a 0, eso quiere decir que nuestra tasa de cambio se va a ir acercando a 0 y entonces esto se va a ver como una asíntota, como una asíntota al valor de k y bueno, si unimos esta curva, entonces se va a ver más o menos así, la curva que nosotros buscamos, es decir, vamos a ver si podemos encontrar una función n de t, una función n de t que nos dé una representación, una gráfica más o menos parecida a esta, una función n de t que sea solución a esta ecuación diferencial y fíjate que interesante, estamos buscando una forma de modelar población o dicho de otra manera, estamos buscando una solución que sea consistente a la idea principal de Malthus, así que vamos a ver si podemos hacerlo y para eso, lo primero que quiero que te des cuenta es que esta ecuación diferencial que tengo aquí es una ecuación diferencial de variables separables, es decir que nosotros lo que buscamos es una n, una n que depende del tiempo, una n de t que sea solución de esta ecuación diferencial y bueno, como no tenemos al tiempo de una manera explícita, entonces se me ocurre que la forma más sencilla de resolver esto, es dividir todo entre esta parte que tenemos aquí, entre todo esto que tenemos aquí, voy a dejar de este lado a la r porque bueno, creo que así va a ser la forma más sencilla de resolverlo y voy a dividir todo entre esta parte que tengo aquí y ¿qué me va a quedar? Bueno, pues me va a quedar entonces que 1 entre... entre... bueno pues toda esta parte de aquí, así que déjame ponerla, 1 entre n que multiplica a su vez a 1 menos n entre k, ok, vamos a ponerlo, esto que multiplica a su vez a 1, ok, menos n, vamos a ponerlo con este color, menos n dividida entre k, ok, esto dividido entre k, esto que a su vez multiplica, bueno, a esta parte de aquí y es más, déjame atraparla, ok, y la voy a copiar y la voy a pegar, ok, esto que multiplica a esta parte que tenemos aquí, ok, vamos a ponerlo así y voy a poner que estos dos se están multiplicando, ok, esto va a ser exactamente igual que... y de este lado, bueno, pues solamente me quedo con r. Y bueno, hay varias formas de resolver esto que tengo aquí, pero se me ocurre que lo podemos hacer tomándonos la antiderivada con respecto al tiempo y bueno, de esta parte va a ser muy sencillo, me quedaría rt más una constante, pero esta parte parece ser un poco enredada, así que para tomarme la antiderivada con respecto al tiempo de esta parte, se me ocurre que lo puedo resolver por fracciones parciales, así que vamos a buscar una a y una b y déjame ponerlo aquí, voy a buscar una a que al dividirla entre n, ok, más voy a buscar otra b, otra b que al dividirla entre... bueno, entre esta parte que tengo aquí, que es 1 menos n entre k, ok, esto sea exactamente igual que... bueno, pues esta expresión que tengo aquí, esto sea exactamente igual que 1 entre n que multiplica a 1 menos n entre k. Y bueno, esto es el método de la expansión en fracciones parciales. Te encargo que si no recuerdas bien cómo resolver este tipo de ecuaciones, pauses el vídeo justo ahora y vayas a la sección de Khan Academy que habla de la expansión en fracciones parciales, ok, y entonces vamos a trabajarlo. ¿Aquí qué nos va a quedar? Si yo hago la suma de estos dos, bueno pues esto me va a quedar a que multiplica a este de aquí y eso es lo mismo que a, a menos a entre k, a entre k, esto que a su vez multiplica n y bueno, a esto le voy a sumar, ok, a esta b que multiplica esta n, esta b por n y todo esto está dividido, todo esto está dividido entre, bueno, la multiplicación de estos dos, entre n que multiplica a 1 menos n entre k, ok, y esto voy a cerrar paréntesis. Otra forma de verlo es que estoy multiplicando esta fracción que tengo aquí por 1 menos n entre k, tanto arriba como abajo, a por 1 menos n entre k, bueno pues es esta parte de aquí, a menos a entre k por n y la parte de abajo me va a quedar la multiplicación de estos dos y ahora a este de aquí lo voy a multiplicar tanto arriba como abajo por n y me va a quedar bn y estos dos se van a pasar multiplicando y ahora cuando lo sumo me queda esta expresión que tengo aquí y esto tiene que ser exactamente igual que 1 entre, ok, n que multiplica a 1 menos n entre k. Y fíjate que lo que estoy logrando al hacer esto es que ahora tengamos el mismo denominador en estas dos fracciones. Y ya con esto entonces vamos a decir que todo lo que tenga que ser constante aquí va a ser igual a 1 y todo lo que tenga que ver con n, lo podemos ver así, esto va a ser igual a 0 porque aquí tengo 1 más 0 n. Dicho de otra manera, y déjame tomar este color, esta parte de aquí, esta parte de aquí, ok, más b, o sea esta parte de aquí, esto tiene que ser igual a 0 que son los coeficientes que tenemos al lado de la n, mientras que por otra parte, esta parte que tengo aquí, a, tiene que ser igual al coeficiente constante que tengo aquí que es 1. Dicho de otra manera, aquí me va a quedar que a debe de ser igual que 1, ok, déjame bajar ahora un poco la pantalla y por otra parte, a, me va a quedar que menos a entre k, eso lo voy a poner como menos 1 entre k, porque ya sabemos el valor de a, menos 1 entre k, ok, más b, más b, esto tiene que ser igual a 0, esto tiene que ser igual a 0, o dicho de otra manera, b que es justo lo que queríamos, va a tomar el valor de 1 entre k. Y así, ya estoy obteniendo el valor de a y el valor de b, y esto nos va a ayudar a que esto lo podemos escribir de la siguiente manera, utilizando la expansión en fracciones parciales, ¿qué nos va a quedar? Bueno, pues aquí tengo a, a entre n, lo cual es lo mismo que 1, 1, lo voy a poner justo aquí, 1 entre n, en esta de este color, ok, y a esto le voy a sumar, ok, b entre 1 menos n entre k, y b vale 1 entre k, así que lo voy a poner justo con este color, me queda 1 entre k, ok, esto que a su vez está dividido entre esta expresión que tengo aquí, que es 1, ok, menos n entre k, menos, ok, n entre k, y k está de este color. Y bueno, todo esto, todo esto a su vez está multiplicando a, bueno, a esta expresión que tengo aquí, es más, déjame ponerlo justo así, voy a atrapar esto, ok, lo voy a copiar y lo voy a pegar, ok, y ahora esto lo voy a poner justo aquí, y vamos a poner que esto se está multiplicando, ok. Ahora, a esta parte de aquí, por ahora creo que ya no nos va a servir mucho más, esto nos ayudó a entender la expansión en fracciones parciales, lo cual nos va a ayudar mucho con nuestra antiderivada, pero lo voy a quitar justo de aquí, para que no nos estorbe más en nuestro desarrollo. Si tú necesitas ver de nuevo el vídeo, o al menos esa parte del vídeo para entender bien cómo llegué a esta expresión de aquí, lo puedes volver a hacer, pero por ahora necesito un poco de espacio. Muy bien, ahora tengo esta expresión aquí, y creo que esto me va a ayudar mucho más a encontrar la antiderivada, al menos, lo primero que puedes ver es que la antiderivada de 1 entre n, parece ser ya más fácil de encontrar. Y bueno, esta antiderivada ahorita la trabajamos, ok, porque si nosotros pensamos en la antiderivada de 1 entre n, bueno pues eso sabemos que es el logaritmo natural del valor absoluto de n, déjame ponerlo así, déjame cambiar de color y aquí voy a poner la derivada, ok, con respecto a n, primero, con respecto a n de el logaritmo natural del valor absoluto de n, bueno, nosotros sabemos que esto es lo mismo que la derivada de n con respecto a n, lo cual es 1 entre esto que tengo aquí, que es n. Y ahora si me quiero tomar la derivada con respecto al tiempo, con respecto al tiempo de el logaritmo natural del valor absoluto de n, bueno pues esto es lo mismo que la derivada con respecto a n, de esto que es 1 entre n, ok, por la derivada con respecto al tiempo de n, la derivada de n con respecto al tiempo, esto por la regla de la cadena, justo es esta parte de aquí. Ahora, si nos fijamos en esta expresión que tengo aquí, en esto que tengo aquí, bueno pues date cuenta que también casi tenemos su derivada, porque si nosotros calculamos la derivada de esto que tengo aquí, me va a quedar solamente menos 1 entre k y acá arriba tengo 1 entre k positivo, así que es casi su derivada, es más, para hacerla su derivada, lo que podemos hacer es... déjame quitar este signo más aquí y voy a poner en lugar de un signo más, voy a poner un menos menos, es decir, esto me va a quedar como un menos aquí y acá arriba voy a poner un menos, menos por menos me da más, el más que teníamos antes, pero ahora acá arriba tengo la derivada de esta expresión que tengo acá abajo y eso me va a ayudar mucho a encontrar su antiderivada. Y es más, para que todo quede muy claro, déjame escribirlo aquí, si yo me quiero tomar la derivada con respecto a n, ok, de el logaritmo natural del valor absoluto de esto que tengo acá abajo, de 1 menos n entre k, bueno pues usando la regla de la cadena nos va a quedar la derivada de esto, lo cual es a menos 1 entre k, menos 1 entre k, ok, que a su vez multiplica a la derivada del logaritmo natural de todo esto y bueno, esto es exactamente lo mismo que a 1 entre esto mismo de aquí, 1 menos n entre k, n entre k, entre k, ok, de lujo. Y si nosotros queremos calcular la derivada con respecto al tiempo de el logaritmo natural del valor absoluto de esto que tenemos aquí, 1 menos n entre k, ok, si utilizamos la regla de la cadena, esto nos va a quedar justo esta parte que tengo aquí y es más, déjame atraparla con esto, ok, la voy a atrapar, ok, vamos a copiarla y pegarla y a esto hay que multiplicarlo, justo a esto hay que multiplicarlo por... bueno, pues por la derivada de n con respecto al tiempo. ¿Y por qué estoy haciendo esto? Bueno, porque date cuenta que esto de aquí es exactamente lo mismo que tenemos aquí y date cuenta que este dn sobre dt está multiplicando a estos dos, es decir, que si nosotros distribuimos esta parte que tengo aquí, me va a quedar justo expresiones como estas, déjame hacerlo de la siguiente manera, si yo copio esta parte de aquí, la voy a atrapar con esto, ok, vamos a copiar y pegar, ok, me va a quedar 1 entre n, ok, esto que a su vez multiplica a esta parte de aquí, déjame distribuir, vamos a distribuir este a paréntesis, ok, ya esto hay que quitarle porque aquí tengo un signo menos, a esto le voy a quitar, bueno, pues esta parte de aquí que también voy a hacer lo mismo, voy a atraparlo, ok, lo voy a copiar y lo voy a pegar, ok, ya lo tengo aquí, lo voy a poner justo por acá, que a su vez multiplica a dn con respecto al tiempo, ok. Ah, me queda esta parte de aquí y ahora lo voy a poner justo por acá, estos dos se están multiplicando y bueno, ahora date cuenta que esto va a ser igual que r. Y ahora esto nos va a ayudar bastante a poder encontrar nuestras antiderivadas que tanto queríamos. Y ahora sí, si nosotros tomamos la antiderivada con respecto al tiempo de esta parte que tengo aquí, bueno, pues que me va a quedar, date cuenta que esto, su antiderivada es justo lo que tenemos aquí y entonces me va a quedar el logaritmo natural y déjame ponerlo así, el logaritmo natural, ok, del valor absoluto de n, ok, esto menos, aquí tengo un menos y bueno, si me tomo la antiderivada de esta parte que tengo aquí, es decir, de todo esto que tengo aquí con respecto al tiempo, bueno, pues date cuenta que vamos a llegar justo a esta expresión que tenemos aquí, es decir, al logaritmo natural del valor absoluto de 1 menos n entre k, ok. Y a esto, ok, en valor absoluto, esto va a ser exactamente igual a... oh espera, no diremos las constantes, esto al sacar su antiderivada, ok, obtenemos una constante, le voy a poner una constante 1 y esto va a ser exactamente igual a la antiderivada con respecto al tiempo de esta parte, lo cual es r, ok, déjame ponerlo con este color, es r que multiplica... bueno, al tiempo... r que multiplica al tiempo y a esto hay que sumarle, bueno, pues otra constante de integración que sale de sacar la antiderivada de este otro lado, más otra constante 2, ok. Y si ahora yo bajo un poco la pantalla... vamos a bajar un poco la pantalla... entonces, ¿qué voy a obtener? Y es que si ahora suponemos... ah... y déjame subir un poco la pantalla... si suponemos que nuestra n está justo en este intervalo, es decir, que nunca es más pequeña o igual que 0, y nunca es más grande o igual que k, o vamos a ponerlo justo aquí. si suponemos... suponemos... ok, que n de t... n de t... esto siempre es más grande que 0, ok, justo como en este ejemplo, y es menor que k, entonces date cuenta de lo siguiente en esta expresión que tengo aquí, nos va a ayudar a simplificar bastante las cosas. Déjame subir ahora un poco la pantalla, porque entonces, ahora date cuenta que yo puedo eliminar estos valores absolutos, si yo veo que n siempre es más grande que 0, bueno, entonces esto de aquí siempre va a ser positivo, así que no es necesario ponerlo, vamos a quitar este valor absoluto de aquí, y si yo supongo que n siempre es menor que k, entonces esta expresión que tengo aquí completa va a ser siempre mayor que 0, por lo tanto, no es necesario poner este otro valor absoluto. También lo voy a quitar de aquí, y ahora sí, suponiendo que n de t está entre 0 y k, bueno, pues ya puedo obtener esta parte de aquí, lo cual me ayuda un poco a simplificar las cosas. Déjame poner aquí un paréntesis, y bueno, ok, por aquí también necesito unos paréntesis, y si ahora lo que voy a hacer es restar a c1 de ambos lados de esta ecuación... O bueno, no, de hecho, déjame hacer esto en el siguiente vídeo, porque este vídeo está quedando enorme, y es que estoy tan emocionado, porque estoy muy pero muy cerca de llegar a la solución que yo quería. Pero no te apures, en el siguiente vídeo voy a seguir resolviendo y encontrando la solución que estamos buscando. ¡Qué cerca estamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!